El doctor Abel Abel, el director de Ingeniería del municipio de Esmeralda, doctor, si queremos un importante desempeño, ¿esto va a aliviar un poco el trabajo que ustedes han tenido cumpliendo? ¿Y también va a permitir dar cuenta del trabajo y atender de la mejor manera a la ciudadanía de Esmeralda? Este es un gran paso que la compañera alcalde ha logrado con su capacidad de gestión. Buscar aliados estratégicos, alianzas privadas que puedan invertir en Esmeralda, ya que el gobierno nacional no lo ha hecho. Y ese mecanismo aleatorio entre una entidad pública y privada nos puede permitir, en el caso de la basura, generar parte de la economía circular en Esmeralda y, obviamente, oportunidades en alguna medida para algún personal que pueda trabajar en esta planta. Aspiramos que los procesos ya ahora contractuales se vayan aplicando y empezar lo más pronto posible la operación de la planta. ¿Esto cuándo deberían empezar? No, pues es una inversión internacional y tendrán que ir vendiendo los recursos a medida que vayan cumpliendo algunas etapas y, obviamente, para nosotros lo más importante es que seríamos parte de la economía circular porque la basura es una materia prima secundaria y, por otro lado, el tema de tener un tratamiento de disposición final adecuada de los desechos en Esmeralda. Doctor, ¿se cuanturía que es muy importante? Hasta ahora está la proyección ahí porque, obviamente, lo que se va a hacer es tratar la basura. No se va a hacer el tratamiento como lo hacían anteriormente, que era de enterrarlo como relleno sanitario, sino que ahora se va a aprovechar toda la basura. Por eso dicen basura cero, con lo cual, entonces, lo que se reciclaría o lo que sería la materia prima secundaria se iría a un lado, aprovechándosela y dándole otro destino incluso a la construcción de bloques, de materiales de construcción y, por otro lado, para el compost y el biogás. Doctor, ¿el municipio como tal seguirá vendiendo la basura? No, no, no. Aquí usted ha escuchado, la recolección está a cargo del municipio de Esmeralda y aspiramos que como complemento nos traigan los recolectores, que es un compromiso que ha hecho también NOVA para mejorar el tema también del traslado de la basura del transporte. Aspiremos que sean no menos de seis recolectores por ahora, para poder cubrir de mejor manera con una flota nueva de recolectores los sectores de la ciudad.